La pólvora, la pólvora, la pólvora en línea. Nos tiene aterrorizados. Doctores, especialistas, médicos, una pregunta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mañana hay eclipse de sol. Se verá parcialmente un buen rato en Guanajuato. Al rato, Zaret Molina vendrá a platicar con nosotros del eclipse de sol de mañana. Rita dice que las embarazadas deben... Dicen que se pongan... Bueno, el mito es, no sé, que un segurito en el vientre, en la ropa, no sé cuál es el... Un segurito de esos de los... Un seguro. De los vendenantes. Pero es que yo ya no veo uno de esos. Médicos, especialistas, eclipsólogos. Sí, eclipsólogos. Hay muchos niños. ¿Es cierto esto que dice Rita, que las embarazadas, por ejemplo, la esposa de Pablo que preguntaba... Es que Pablo preguntaba. ¿Tendrían que ponerse un segurito en la ropa? No sé cuál es el motivo, Toño, pero son creencias, son... A ver, estás hablando con el... O sea... Por eso te digo que él es como mi mamá, no así de... Al rato va a salir el tema de la plática que salió acá a propósito de embarazadas de acá con... No, no, no. Con Toño Rocha, que es una cosa impresionante, pero bueno. Hoy vamos a platicar de varias cosas. Y vamos a... Ayer le comenté a Toño... ¿Cómo se llama sobre la hora? Ajá, ajá. Como suelen pasar las cosas. Hace 15 días hablé con Fernando Velázquez. Vamos a intentar hacer como algo variado. Gracias a Dios es viernes. O sea, gracias a Cronos, perdón, discúlpame, Toño. No es gracias a Dios. Gracias a Cronos es viernes. Sí, claro. Discúlpame. Sí, claro. Pero yo digo gracias a Dios, permíteme decir eso. Claro, ok. Y vamos a platicar en el segundo bloque, vamos a tratar de ser un poquito más ligero en el asunto. Y hace 15 días hablaba con Fernando, platicamos de los... Rolling Stone dio a conocer lo que para él esa revista eran los 40 discos del rock o música latinoamericana, rock latinoamericano sobre todo, más importantes o los mejores de la historia. Los mejores de la historia. Y había 11 mexicanos. Platicamos, cotoreamos un rato Fernando y yo y la gente participó. En fin, y vamos a tratar de hacer eso cada viernes en el segundo bloque. Estamos allá en un ambiente un poquito más relajado. Yo me tenso más allá que aquí, pero está bien. Bueno, tú estás bien. Está bien. Ok. Pero estamos más relajados, está bien. Es una cosa impresionante. Bueno, y vamos a platicar de cosas tópicos de la vida. Puede ser, Toño... Vamos a platicar hoy también de los mismos álbumes. Sí, o si tú lo detenías así. Tú dime, tú dime. Yo me quedé con esa idea. La idea es que vamos a platicar de cosas, los cinco mejores álbumes de rock metal, de metal, las cinco mejores cumbias de toda la historia, las cinco baladas que te gustan más. En fin, vamos a platicar de ese tipo de cosas. Y bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio en el segundo bloque. Y bueno, también en el tema de los políticos en la red para el segundo bloque, a propósito de un TikTok que vi de Livia, Denise García Muñoz Ledo, vamos a ver cómo están algunos de los aspirantes a la candidatura a gobernador, cómo están en TikTok. En el segundo bloque vamos a hablar de eso. Y ahorita, Toño, pues hay varios temas. Ayer en el Congreso se dio este tema de las recomendaciones salariales, que año con año. O sea, yo creo que ya deberían de dejar a nadie los pela, Miguel. Sí, yo creo que por eso ayer ya no se subieron a decir nada. O sea, digo también... Ya mismo es que es un mordedero de lengua. Pues sí, pues sí, porque además, a ver, Víctor Zanela, digo, no sé siquiera... Yo te lo he dicho desde hace como 20 años. Sí. Ningún diputado local merece ganar más que el alcalde que gane más poco en el Estado. Ningún diputado, o sea, un diputado no merece ganar más de 50 mil pesos, según tú. Yo, si eso es lo que gana el alcalde más... O sea, no hay forma de que un alcalde sea... Digo, bueno, al de Jichú gana 77 mil, que es un salario bastante decente para un municipio como... Oh, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero los alcaldes y alcaldesas tienen responsabilidades que pueden... Sí, o sea, los diputados se ven muy mal, muy mal hablando. O sea, pidiendo que los alcaldes se ajusten el salario, gasten menos. O sea, sí, sí, es impúdico lo que dicen los diputados. Y no sé si por eso ayer Víctor Zanela no dijo nada. Pero no solamente eso, lo dicen, pero no les hacen caso, Miguel. O sea, cuántas... Y tú lo has dicho muchas veces. Entonces, por ejemplo, desde que estaba el que antes en el alcalde de Silabra, un panista, ¿no? Sí. Profe, no sé qué o... Sí. Ganaba y era el que más desproporcionado estaba. Y llega Morena y Carlos García también dice, pues a mí me vale y no. Sí. A Héctor López también. Y ahorita van a venir las aclaraciones que no, que la cuenta la hace que está mal, que no sé qué. Sí, por ejemplo, a Ariel Corona yo también tengo duda de que realmente gane 42 mil pesos. O sea, debe ser... ¿Ariel? Sí, o sea, es que es la desproporción tremenda, ¿no? Pero bueno, ahí está, eso es lo que pasa, pero sí, son dos cosas. Una, realmente ganan eso los alcaldes. Dos, deben ganar eso. O sea, digo, por ejemplo, el de Celaya. O sea, digo, Javier Mendoza, o sea, es un empresario exitoso, productivo, que le va bien en sus negocios. Te vas por un sueldo de 116 mil pesos. Es que eso es lo que te lleva a preguntar si quieren ser alcaldesas o alcaldes por el dinero. Sí. Por el salario. Sí. O es un tema de poder, no lo sé. Yo creo que es más un tema de poder y de ego que de dinero. Sí, sí, que de alguna manera si tienes tu vida, tienes un negocio que te permite distraerte tres años de ello y dedicarte a la política, pues ahí está. Pero distraerte de tu negocio con alcalde, o sea, que deja tengo de hobby el alcalde, pues no. No, y gobernarse el haya. No, o León, o los zapaseos. Y más, y más, y más con el, o sea, no hay mayor costo, peor costo que le haya tenido un alcalde. O sea, por ejemplo, tú imagínate, a ver, Ernesto Prieto, Alma Alcaraz, dime un panista o priista que no ha ido ayer. Que no haya ido a dónde. Ajá, a Congreso. Híjole, fueron dos, pero no sé quién no fue. O sea, es decir, ahí, imagínate ahí, estos alcaldes que ayer ganaron su mismo salario, diputados que ganaron su mismo salario. O sea, Alma no fue, un rato, al rato de la votación ese no estuvo. Y Ernesto Prieto estaba en un coche. En un coche, sí. Sí. O sea, imagínate a Javier, a Carlos García Villaseñor, al del PRI, a Trejo, a Alejandra Gutiérrez. ¿En un asistente de ayuntamiento, en un coche? Sí, ¿no? Y gana más un alcalde, gana más un diputado que un alcalde. No, no, se gana un escándalo. Eso es absurdo. O sea, digo, voy a estar aquí, este, y pues no, o sea, el tema de los reflectores de un alcalde, el peso político, la responsabilidad es totalmente… Superior, mayor, o sea… Así es, pues bueno, pues ahí queda ese tema. Oye, y en el tema de Morena… Luego a veces consigues cínticos y regidores, que también esa parte es importante, ¿no? Sí, ahí están los… Lo platicamos, entonces el lunes es eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, el tema de Morena, Toño, pues ahí finalmente entró, sí, un quinto pasajero, una quinta pasajera totalmente desconocida. ¿Pero quién la subió? Pues ahí mismo, o sea, los… o sea, hacen… El Comité Ejecutivo Nacional… La convocatoria de Morena dice, todos los que se inscriban, los 19 en el caso de Guanajuato, todos los que se inscriban deben ser medidos, todos, todos. Pero tuvieras o no votos en el consejo, todos tienen que ser medidos para ver. Ayer me dijo Antares Vázquez, que Patricia Jaramillo, no sé cómo se… que salió en empate técnico con… ¿En una encuesta o en dónde? Con Alma Alcaraz, en la encuesta de reconocimiento. Esta encuesta es solamente, oye, ¿usted conoce a fulanito de tal, sí o no? Punto. Ahí se acaba la encuesta. Es la encuesta de reconocimiento. ¿Te conocen o no te conocen? Ok. Y entonces aparece, me dice Antares, que los resultados dicen… María Guadalupe Jaramillo. Bueno… ¿Por qué me suena ese nombre? ¿No fue diputada o algo? No, no. ¿No? No tiene antecedentes. En Morena no, bueno, ni en… Nada. Pero, bueno, sale ella, sale Antares muy arriba y luego sale Alma y ella en empate técnico. Y, bueno, del otro lado, con la lógica… Ricardo. Ricardo Sheffield y Ernesto Prieto Ortega. ¿Y Bárbara? O sea, María Guadalupe Jaramillo tuvo más reconocimiento que Bárbara? No. Ok. No, porque Bárbara ni siquiera fue medida. Ok. O sea, y eso me lo confirmó, o sea, me lo dijo Bárbara, me lo confirmó Antares. Ni siquiera fue medida. ¿Por qué no la midieron? No lo sé. O sea, la convocatoria de Morena dice… Todos van a ser medidos. Todos van a ser medidos. Todos. Todos van a ser medidos. Y Bárbara pasa no solamente eso, sino obtiene votos en el consejo. Así es. Patricia Jaramillo o Guadalupe Jaramillo no obtuvo ningún voto y fue medida consistente con la convocatoria. Bárbara no. Me dice Antares que es que la convocatoria contempla que tienes que… Yo pregunté en el centro de Morena y dice, pues, eso que pasó es extraño. Y para mí no hay otra lectura. O sea, de manera… Pero Bárbara te dijo que no la dieras por muerta. Sí, eso fue lo que me mandó en un mensaje. Ahora, a mí me parece burda la forma en que le dieron el esquinazo a Bárbara. Burdo, no hay otra. O sea, por eso te digo… ¿Quién le dio el esquinazo? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no la… ¿Pero en Guanajuato o a nivel nacional? Yo creo que a nivel nacional. Ok. O sea, porque deciden no incluirla en una encuesta. O sea, y no es un tema de victimizar a Bárbara. La convocatoria dice, tienes que medir a todos y no la miden a ella. A mí me parece que, pues, sí te da a pensar de que ese es el filtro que tiene Morena, el primer gran filtro, para que lleguen a la final los que ellos realmente quieren y que ya después ahí toma un poco de sentido la encuesta. Ok. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. No sé qué pasó, no sé qué ocurrió en ese tema. Y Bárbara también dice, no, ni no me den por descartada y también… Pero hoy es el último día para que Bárbara pudiera resucitar. Sí. Hoy es el último día. Hoy es el último día. Ahora, ¿por qué Bárbara está en un lugar en donde no la quieren? Y no hablo de Morena. Yo creo que en este momento está picando piedra. Pero ¿por qué? Si no te quieren en esa encuesta, en ese espacio, alguien no la quiere, la están bloqueando para aspirar. ¿Por qué insiste? Bueno, pues el carácter, el perfil, la personalidad de Bárbara Botello. Sí, claro. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero bueno, ahí está insistiendo en ese asunto. Se me queda claro. Pero el mensaje es claro que alguien poderoso no la quiere. ¿Qué sigue haciendo ahí? Sí, sí, exacto. ¿Por qué no? Pero así es Bárbara. Ese es Bárbara. Lo que Natura no da, Salamón no me presta. Yo creo que la veremos en alguna boleta. Sigo pensando en eso. Pues yo ayer después de eso ya, quién sabe, ¿eh? O sea… Pues sí. ¿Quién sabe? ¿Lo veremos? Lo veremos. Es que… Platicamos 8.45. 8.45, tengo derecho. 8.45, 8.50. Ok. Vamos a la pausa, regresar aquí en el estudio del diputado local del Verde, Gerardo Fernández, que hoy presenta su informe de actividades y también… Ah, no tenía nada. Sí, va. La primer corte va a hablar de su informe de actividades. Después le vas a preguntar ahí si es amigo de Sheffield, si no es amigo de Sheffield, si va solo, si no va solo. Así es. Todo ahí. Ok. Si ya están muertos los verdes, si ya están vivos, ya hay todo lo que quieras, Miquel. Así es. Vamos a la pausa, regresamos 8 en punto. Contáctanos. Contáctanos. En Facebook. Facebook. En YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Instagram. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Te saludo de nueva cuenta con gusto, Miguel Ángel Zacarías Nicacio. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días. Y bueno, ensayando ya este, por segunda ocasión, lo que pasa los viernes en esta sección, algo más relajadón. Ajá. Y bueno, justamente vamos a combinar primero con un tema de los TikToks, los políticos en la red. Y bueno, hoy, Toño, elegimos, si podemos ver por ahí, aquí es donde podemos ver. Aquí está, aquí está. ¿Qué es lo que hacen los políticos en la red? Y esto porque ayer vi, Toño Rocha, este, algunos de las publicaciones, elegí cinco de los aspirantes a la gubernatura, este, y vamos a ver primero el de Livia Denise. Ok. Este, Livia ayer sube, todos en TikTok, todo esto en TikTok, que es la red quizá que más se acerca con los jóvenes. Me preguntaba, ¿cómo me vería en versión Pixar? ¿Qué pasa cuando tú te conviertes o te quieres convertir en alguien de Pixar? Entonces, ahí aparece Livia Denise y no sé si es una aplicación o qué pasa. Eso está muy de moda, ¿no? Ahorita están haciendo, ahí hay una aplicación y ya... Y ahorita vamos a la otra, a otra aplicación. Esta es una, pero digo, ¿cómo se llama esa aplicación? Sárate, qué bueno que estás aquí, gracias. Ah, ok. Bueno, Livia Denise se convierte en un personaje... Y en quién se convirtió, o sea, no... O sea, la propia aplicación te crea un personaje. Así es. Bueno, eso es lo que hizo Livia en más... Y luego tenemos a, ¿quién? A Sheffield. Sheffield. Y esta es la aplicación que está de moda, porque es la noventera. ¿Cómo te verías tú, cómo te verías tú, este... En el anuario que se utiliza en Estados Unidos. Ok. Ok. Y con ropa o atuendo noventero. Este lo he visto en varias... Así es. Gaby, Gaby Cheverría, lo vi en Betty Manrique. ¿No vas a hacer el tuyo, Toño Rocha? Claro que no. Toño, para convivir un poco... No, porque, a ver, Fernando, te roba los datos ese programa, ¿no? O sea, estás regalando tus datos, Miguel. O sea, ¿tú crees que es gratis o qué? O sea, sí, ya sé, Toño, pero, o sea, es que tú... ¿Cuántas personas no se dejan engañar por esa aplicación? O sea, ya se robaron los datos de todo el mundo, o sea... Bueno, no de todo el mundo, no, porque algunos no hemos entrado. Sí, pero, ok. Ok, bueno. Ahí está Sheffield. Sí, los datos los han robado ya, ¿no? Exactamente. O sea, digo, ustedes... ¿Tú sí le vas a entrar? No sé, a lo mejor, probablemente. ¿Sabes que tú... Aunque yo digo... Tu versión noventera es la de ahorita. Exacto, muy bien. O sea, tú no noventas... No necesito... Fotos actuales, ¿no? Mi aplicación noventera, fotos actuales. Exactamente. Así es. Bien, vamos a la siguiente, ¿quién es? Antares. Bueno, Antares, no, ella, no, busqué tweets y ella, lo único que hizo fue ayer, subió este TikTok y justamente de ayer... Parece que ha sido la mujer más votada. Que fue la mujer más votada. Así es. Sí, fue lo que hizo Antares y ella, pues, no, y bien su TikTok no se mete mucho a cosas así como para conectar más con los jóvenes, aplicaciones, ¿no? Ella simplemente informa de sus actividades y nada más. Ok. ¿Quién más? Ale Gutiérrez. Bueno, Ale Gutiérrez también suele informar de sus... Ayer informó de lo que hizo en la sesión de ayuntamiento. Esto fue Antier, es un video de Antier en la noche. Antier, Antier. Ok, bueno, Antier. Acá vamos a estar en la sesión de ayuntamiento y, bueno, pues, ahí está Alejandra Gutiérrez. Que habla de la apertura del pase verde. Que normalmente lo usa para eso también Alejandra Gutiérrez. Así es. Y, bueno, Ernesto Prieto también lo usa para eso y ayer, pues, lamentablemente andaba aquí en León. Y ayer, Ernesto Prieto trajo al sonido pirata. Ah, sí. Sí, y resulta que me le cancelan el evento a Ernesto Prieto Ortega. ¿En dónde lo cancelaron? Aquí en León. ¿Quién se lo canceló? Aquí, pues, fiscalización. No tenía permiso para hacer un baile sonidero. Y, bueno, pues, ahí está Ernesto Prieto explicándole que él quería tener un poquito… En Villa de San Juan, ¿verdad, Rita? Bueno, no sé si… Bueno, ok, pensé que te estabas enterado. No, pero creo que es en Villa de San Juan en donde lo llevó. Y, bueno, son los políticos en redes. Entonces, de lo que veo en este momento, Livia y Sheffield intentan hacer cosas un poquito más para conectar, o sea, diferentes. No solamente informar lo que estás haciendo, sino que va a usar la aplicación para cómo me vería yo de esta manera. O sea, jugando un poco más ahí con… Un poquito de más de producción, ¿no? Le ponen un poco más de producción. Sheffield en ese tenor. Y, además, bueno, Sheffield, pues, ahorita… Tiene una aplicación, no sé cuál hay utilizado, pero Alejandro Navarro. Ajá. El padrino, ¿no? Aparece como un personaje ahí creado como… Así es. El padrino y ahí… Así es. Y, bueno, pues, ahí está. ¿Alguien de aquí ya la utilizó, esa aplicación? No, creo que no. ¿No? ¿Fernando podría ser alguien ahí? No, pero, Fernando, le roban los datos, Toño. Se estresa y luego le roban los datos. A ver. La generación de cristal no puede entrar a ese tipo de cosas. Nada más del baile que comentas, Miguel, llegaron los inspectores de fiscalización al lugar. Y en plática con el organizador se inhibió el evento, que hasta ese momento tenía un aforo aproximado de 70 personas ya. También en el Parque Juárez se evitó un evento sonidero con la asistencia de 60 personas, en la que también existía el riesgo de alteraciones al orden e infracciones al reglamento de policía. Es lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí está. O sea, un evento, Ernesto Prieto, que con 70 personas fue clausurado o evitado, inhibido, ¿cómo dice el verbo? Inhibir, sí. Fueron dos bailes sonideros, unos días de San Juan, ajá, yo en otro el parque. ¿Por qué? Por riesgo de alteraciones al orden e infracciones al reglamento. Por riesgo de alteraciones al orden. Y reglamento de policía y realidad. No vino su mamá ayer o qué. En dos casos. Sí, eso. Hay cosas que alteran más el orden, no está la policía ahí. A ver, bueno, un poquito de criterio. O reportes y el monitoreo en redes sociales, ahí se estuvieron atendiendo eso. Bueno, así están las cosas. Los políticos en redes lo vamos a seguir haciendo todos los días cuando haya oportunidad. En esta ocasión, ahí está, estas publicaciones. Y bueno, Toño, también los viernes vamos a hacer esto. Vamos a ir perfeccionando cada vez más la sección, preparándola, preproduciéndola también. ¡Válgame, santo niño! Digo, pues es lo que me estás diciendo tú. Pero en esta ocasión, bueno, es viernes de relax. Hace 15 días hablamos, Fernando y yo, de los discos. Me enteré de su buen gusto porque a él, a su mamá le gusta Barry Manilow. Así es. Excelente cantante, excelente, a mí también me gusta mucho. Así es. Entonces, bueno, tú, digo, yo ya aquí platicamos, Fernando y yo, pero tú, ¿qué puedes...? De la lista de los 50... De los 50, o sea, ¿serán 50 o 40? 50. O sea, obviamente, por ejemplo, el que está en número uno de los mexicanos... Así es. Me parece un buen disco, pero no es mi favorito. O sea, digamos, si me tuviera que llevar 10 discos a una... Exacto. O sea, a una isla y que tú dijeras... A una isla me parece muy choteado, a un castillo en una selva perdida. Ok, Antonio Rocha. No me llevaba el de Rey. Así es. De los primeros que sí me llevaba es el de Los Caifanes. Ajá. ¿Sí? El del silencio. El del silencio. Sí, en ese caso. O sea, ¿te parece...? ¿El de Rey no te gusta? El de Rey no es mi... O sea, Café Tacuba nunca ha sido... Tú, Rey, tú. No, nunca... Albarrán no es un personaje... José le sí me cae muy bien, pero Albarrán es un personaje que no me genera ninguna empatía. No, pero la música, o sea, la música no... Sí, o sea, sí te diré que... O sea, disfruto escuchar a Café Tacuba si hay una canción de Café Tacuba, Las Flores, La Ingrata, que no le guste ya a ellos ponerla, este... O sea, no le cambio. Pero que yo diga, ¿tengo ganas de buscar hoy, de oír una canción en especial de Café Tacuba? No. No. Ahora, me dices tú... Ahora, Rezi es un muy buen disco, eso no hay... El Gran Silencio, por supuesto... El silencio. ¿El silencio de Caifanes o el Gran Silencio? No, no. El silencio, la del disco del Caifanes, sí, me parece un... Sí soy fan, mucho más fan de Caifanes. Ah, pero sí has dicho el Gran Silencio del disco. Hay uno de Gran Silencio. Sí, claro. Sí, ese... O sea, ni lo compraba. O sea, ni lo compraba. Sí, bueno. ¿Por qué no te gusta? Un trostyle. ¿Por qué no te gusta? Porque esa música no me gusta, Julieta Venegas me gusta, pero me gustan un par de canciones. Me parece que está a punto también de obtener su cinta amarilla para formar parte de las Tortugas Ninja, ¿no? Y es... ¿Quién canta, Julieta o este...? Esa es una cosa que tú... Ahora, ¿qué me dices tú, por ejemplo? Tú dices que a ti no te gustan tanto los discos, que tú eres más de canciones. Sí, yo, o sea... O sea, es decir, tú dirías... O sea, casi no eres así como... O sea, que yo creo que haya comprado un disco porque me haya gustado el disco completo. Ajá. Íntimamente... No es rock, ¿eh? Íntimamente de Manuel. No, pero está bien. Íntimamente de Manuel. Este... ¿Y ahí cuál, qué canciones vienes? Todas. Viene... Bella, insoportablemente bella, viene... ¿No es una compilación? No, no, no. Es un disco del 90, ¿no? Sí, claro. O antes, ¿no? Sí, que en los tiempos en los que antes los discos... O sea, bueno, yo recuerdo cuando los discos los comprabas y decías, me gusta esta canción y esta y esta y cuatro o cinco del álbum que solía tener diez canciones. Exactamente. Cinco del lado A y cinco del lado B. Me gusta también The Pink Floyd, es decir, el que venía de... The Dark Side of the Moon. Ajá. Pulse, bueno, The Pink Floyd prácticamente... Así, todos. Animas no me gusta mucho, ¿no? Ajá. Pero de ahí más, casi, sí. ¿Y qué otros discos? Yo compraba más discos en español, LPs, que por cierto, para todos los mireles que no supieron respondernos, el aparatito que les enseñé era para limpiar los discos, para limpiar los acetatos, para limpiar los acetatos, del polvo, para quitar la estática. Tampoco tú sabías. Pero es más grande, debe medir unos diez centímetros, ¿no? Pero eso es para limpiar. Para limpiar... Para quitar pelusa. Para quitar la... Sí, para quitar pelusa, pero de los discos. La peor definición fue la de Fernando, o sea. ¿Cuál? Lo que dijo ayer Fernando. ¿Qué dijiste? Ah, sí, exactamente. Bueno, no, pero sí, el tema de los discos, yo sí soy más de discos, aunque bueno, obviamente... Y hoy ya puedes escoger una canción y el disco ya no... Exacto, hoy la producción discográfica... Sacan más sencillos ahora, ¿no? Sí. Es decir, ahí de... O canciones así, más por el tema digital, yo soy yo nomás, ¿quién compra un disco hoy? Pues no, o sea, y hoy con las plataformas, pues ahí tienes todo y descargas todo, o sea, hoy digo... Yo me acuerdo de una promoción que había en una tienda de estas que tenía un mes y luego el apellido regalado. Así es. ¿No? Este... Los discos al 2x1, CDs ya, ya no discos acetatos. Ok. Esperaban los CDs y ahí comparaba yo. Yo llegué a tener discos, no sé, unos 800 y mi hermano Jorge unos 2.000 LPs, ¿no? Así es. Es decir, ahí... Nuestra colección. Rápidamente, vamos con la del... El Viernes de Relácte. El Viernes Retro. Ah, Viernes Retro. Adelante, Mariana Quima, primero. Ok. Esta, te decía, es una canción, es un video de una de las voces que a mí me parecen más espectaculares de todos los tiempos, Joe Cocker. ¿Sí? Es una... Que canta, por ejemplo, la de Los Años Maravillosos, pero esta de Joe Cocker es de una canción que sembró, que fue escandalosa. Hoy yo creo que esta es la... Hoy debe tener calificación B2, no sé, o sea, para adolescentes. Por la película. Por la película, nueve semanas y media con Kim Basinger, guapísima y sensualísima en esa época. Y Mickey Rourke, antes de que le llegaran la edad y las... ¿Vieron nueve semanas y media ustedes? ¿Alguien de aquí? ¿No viste Nuevas Semanas tú? ¿No las viste? Bueno, vean por lo menos este video ahí. Rita, nueve semanas y media. Sí. Nueve semanas y media. Fernando. No puede ser. Es una película que generó mucha polémica por escenas sexuales que hoy... No, pues no. No pasaría absolutamente nada. No. ¿No? Pero ver a Kim Basinger siempre en esa época valía mucho. Ah, bueno, será. Y además la interpretación de Joe Cocker. Así es. ¿Les gusta la serie de Los Años Maravillosos también de esa época? Así es. Él es el que canta esta versión de los Beatles, que es el intro de Los Años Maravillosos. Ok. ¿Cómo se llama? Bueno, y te me acuerdo. Adelante, Miguel. Vámonos con... Bueno, yo opté por... Hoy se cumple años de una compilación que hizo Jon Bon Jovi. Y esta canción se llama I Be There For You. Allí estaré por ti. Ok. Es de 1988. Muy conocida por la forma... El riff de guitarra con que inicia una balada muy buena. De las mejores baladas que yo escuché en los 80's. Esta canción es de 1988. Se llama Allí estaré por ti. No sé si la has escuchado, Toño Rocha. Sí. Excelente canción. Cuando las escuchabas en la radio. Y era... O sea... Difícilmente podías tener el cassette o el disco o algo. Pero las grababas. Ya que había grabado ahí, las grababas. Esperabas que el locutor no se metiera en su voz y... Tenía 17 años. Ok. Cuando tenía esa canción. Cuando tenía esa canción. ¿Cuál fue esa canción? Vamos a la pausa y regresamos con las recomendaciones tan esperadas hoy de Fernando Velas. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea.